Mirá qué bestialidad, qué bestialidad de Estadio Garmuel Athletic. ¡Quiero ir! Hola, hola, todos futboleros, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Un día más aquí con ustedes y trayendo nuevo contenido para poder disfrutar juntos. Hoy un tema muy, pero muy interesante, ya lo habrán visto en el título y en la miniatura. No les voy a hacer, la verdad, una incógnita de nada. Estamos hablando de la reacción y el análisis y la opinión del nuevo San Mamés. Vamos a estar viendo desde sus primeros pasos en la construcción lo que fue el adiós al viejo San Mamés, que lo tenemos en otro video, que si lo quieren ir a ver, obviamente lo pueden buscar aquí en el canal. Y ahora empezar a ver desde el inicio, desde los primeros cimientos de este nuevo San Mamés, a cómo ha quedado remodelado y ojalá algún día podamos ir a verlo en persona, admirarlo, obviamente, con un partido de fondo muchísimo mejor. Y un Atleti ganando un título sería, la verdad, que soñado. Pero bueno, estamos aquí para poder hablar de ello. Estamos aquí para poder hablar del Athletic Club y de este nuevo San Mamés que han construido. Y obviamente analizarlo desde nuestro punto de vista, desde los estadios que nosotros conocemos, por lo menos aquí en Argentina. Y poder compartirlo junto a ustedes y opinar, hablar de esto junto a todos ustedes del otro lado. Así que, muy pero muy importante, y sin antes ir al video, se suscriben aquí abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan, que nos sigan dando mucho, pero mucho apoyo como lo vienen haciendo. Y ahora sí, vayamos a hablar, vayamos a reaccionar, vayamos a opinar del nuevo San Mamés, y del nuevo estadio, la nueva casa del Athletic Club. Ahí tenemos la foto de lo que era el viejo San Mamés. Ubicado, y al lado, o sea, mientras se jugaba en el viejo, al lado se construía el nuevo. Ahí está el viejo atrás. Espectacular. O sea, sin perder, o sea, teniendo el terreno al lado para no perder lo que es el juego y tener que jugar en otro estadio. Muy inteligente, lo que no se hace acá. Acá siempre se destruye y se construye otro, y mientras se juega en otro lugar. En el estadio de otro equipo. Le metieron laburo, le metieron onda. Mirá cómo fueron metiendo las columnas. Ahí al borde del otro, o sea, literalmente al lado. Casi como queriendo hacer dos estadios gemelos, digamos, ¿no? Por ahí este, obviamente, un poquito más moderno, de otra manera, otra forma. No, no, es tremendo como al lado, literalmente al lado. Tremendo. Lo que se debe ver de aquellas montañas del fondo del estadio. Lo que le meten, hermano. Mirá. Aparte de lo que deba haber salido en cuanto a dinero, ¿no? Todo eso. Mirá cómo iban levantando ahí, como si fuese una segunda bandeja, ¿no? Un segundo anillo. Las máquinas de adentro de lo que sería el campo de juego, ¿no? El campo, lo último, tengo entendido, que se hace. Mirá, al lado. Literalmente al lado. Es espectacular. Es espectacular las primeras imágenes de cómo se iba construyendo. Y ahora tenemos algo un poquito más avanzado, ¿no? Esto es como el inicio de los cimientos. Y ahora, sí, obviamente, viendo lo que seguía ello, ya la última producción. Lo que era el final. Ahí tenemos. New San Mames Stadium. Nuevo estadio San Mames. Eh, épica toma, ¿eh? Épica toma. Qué lindo debe ser conocer la ciudad. Con la cantidad de gente hermosa que debe haber ahí enferma del atleti, de... Real, no, tremendo. Mirá, todas las calles. Con los trapos, ¿no? Con los... Con las banderas. Mirá esa bicicleta. Interesante, ¿eh? Mansa estructura. No, qué bien. Siempre una cantidad de gente demanda la... No, mirá cómo quedó eso. No, mirá cómo quedó eso. Espectacular. Espectacular. Mirá las butacas. Aparte, blancas, rojas, negras. No, tremendo. Brutal les quedó, ¿eh? Brutal. Mirá lo que es ese pedazo de estadio. Atletic Club le pusieron. Qué épica. Con el efecto de la sombrita en algunas butacas. No, es tremendo. Mirá vos. Tremendo. Aparte de la calidad del pasto también. No, espectacular. No, espectacular. Qué bien. Encima jugando ya. Pelé de gallina. Pelé de gallina, ¿eh? Pelé de gallo, de gallina, como le digan ustedes. Mirá lleno. Encima es una locura. Porque te llenan cualquier estadio. Le hacés un estadio de 25 millones de personas y el Atletic te lo va a llenar. Oh, le pusieron el efecto de la pelotita de Champions afuera. Efecto de lucecita. Qué bien. Qué bien. Qué pedazo de diseño ahí pegadito. Aparte a un río, supongo que será de ahí. No, qué bien. Perfecto. Mirá qué bien que queda iluminado. Épico. Y qué mejor que ver un gol de adobles. De alechadores. No, no, no. Es tremendo. No, mirá qué bestialidad. Qué bestialidad de estadio que armó el Atletic. Quiero ir. Quiero ir. La verdad que les ha quedado brutal. Les ha quedado precioso, hermoso. Toda la mística tiene ese estadio. La verdad que es obvio que uno, imagino que los hinchas más recorridos en historia extrañarán el viejo San Mamés, pero yo creo que el cambio de alguna manera era necesario y es un pedazo de estadio. Se armaron un estadio de la hostia. Tremendo lo que han armado y ojalá algún día tengamos la posibilidad nosotros de conocerlo. Nos intriga mucho la historia. Nos hemos apegado mucho al club y obviamente, ¿no? Viendo este pedazo de estadio, la gente como alienta. La verdad que ha sido todo una conexión real y la verdad que muy sentida. Así que bueno, ojalá algún día toque. Es un precioso estadio el que les ha quedado. Felicito a la gente del Athletic, a todos, afición, directiva, lo que fuere, jugadores, a todo el mundo les ha quedado precioso, divino, espectacular. Y la verdad que no hay nada más que decir. La verdad que le han atinado con el estadio y ojalá algún día se pueda apreciar en persona porque ya desde la imagen, desde el video, te deja una hermosa sensación y te da las ganas de querer conocerlo en persona. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Tremendo estadio del Athletic Club. Espero que les haya gustado el video. Si es así y si quieren más, obviamente, ya saben lo que tienen que hacer. Acá abajo se suscriben, activan también la campanita. Muy pero muy importante dejar ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó y si quieren más, obviamente, de este estadio o de otros o del que fuera, dedito para arriba. Comenten acá abajo si quieren más videos sobre el nuevo San Mamés, sobre el viejo, sobre el Athletic Club, sobre otro equipo, algún video en particular. Todo acá abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.